¿Vale? ¡Vale! 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 ¡Ya pueden venir tres aquí! ¡Ya pueden venir tres aquí! ¡No crucen! ¡No crucen! ¡Cuando acabéis os podéis! ¡Pero tenemos teoría hasta la siguiente hora! ¿Vale? ¡Cuando yo os diga! ¡Preparados! ¡Vale! ¡Vale! ¿D? ¿A 3 de julio? ¡No me iba claro de qué hacen las figuras C y las D! ¡D! ¡No! ¡No! ¿Y que la ni está aquí? ¡No! ¡Vale! ¡Vale! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!